Llegado ya, lo quedaré con ella. Tiempo... Siempre lo haremos el centro de la Copa del Marqueño. Digo, es que vamos a hacer una copa del mar. Esto me deja la Copa del Marqueño. Ma' de mi casa, tío. Una vez me ha llamado a mí me ha dicho que yo me estaba y yo estaba aburrido, que estaba en casa de Marta Martí, se me aburrido. estaba en casa de Marta Martí y se me aburrido. La calle está mala para todo el mundo. ¡Bueno, bueno! ¡Venga de frente! Le he dicho que estaba viendo jugar. Pero tú me has tenido dicho. Creciendo, creciendo conforme salga. ¡Venga de frente un poco más allá atrás! ¡Venga de frente, Jesús! ¡Al frente, ahí! ¡Atrás y atrás! ¡Atrás y atrás! ¡Venga, niños! ¡Vámonos ya! ¡Vamos a ver los dos por igual, valientes! ¡Atrás y atrás! ¡Atrás y atrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hablarlo! ¡Vamos a hablarlo! ¡Vámonos! ¡Vamos a hablarlo! ¡Vamos a hablarlo! ¡Bien delante, Jesús! ¡Un poquito más! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Atento a la delantera con cambio de terreno! ¡Bien! ¡Vamos a hablarlo! ¡Bien, niños! ¡Bien los mando aquí delante! ¡Bien! ¡Bien delante, Jesús! ¡Bueno! ¡Bien! Que no vayan a arreones, jovena, ahí atrás. Al mismo son, que no vayan a arreones. No hay que parar esos capos. Y siempre igual de bien. No hay que parar tampoco. Hay que seguir igual que vamos. Ya se dirá más o menos de después. Lo difícil es ir siempre igual de bien. Lo difícil es ir siempre igual de bien. Siempre igual de bien. Siempre igual de bien. Hay que seguir caminando. Vayan cruzando las treuas. Así. Así usted. Y hasta el final. ¡Bien! 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 No se va para el izquierdo, ¿eh? No pones para allá Seguimos, seguimos Bien, bien, chiquitillos, bien Vamos ¡Vaya, vena! Eh, eh, eh Un poquito, es que en adelante ahora Bueno, 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 suave, suave Atento a la primera que va a cambiar el terreno, ¿eh? Para allá, para allá Seguimos de frente, seguimos de frente ¿Qué te pasa? Está listo, pues vamos, poña, que la izquierda delante es poco a poco, ¿eh? Por fin ¿Qué pasa? No para, no para luchar ¿Puñarlo todo? Tranquilo, tranquilo Ah, sí, está al frente ¿Veis? ¿Veis? Estoy al frente, lo sí ¿Veis? No te cais felices por echar los pies al manco? La mirita al frente es muy fuerte, es muy fuerte, bien al frente, bueno allá delante. Es una mirita, vamos a caminarlo aquí en la derecha. Hay que seguir de frente un poquito más. Esa, esa. Bien, bueno, vente, bien. Aguantate ahí, vena. Y no se viene más para acá. La derecha atrás. Pasa por ahí. Eso es, eso es. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, pararse ahí. Abajo con él. Y nada. Vámonos. 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 Ahí se ve. Vámonos. Juan Camel.